¿Y qué tal? Bueno, antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que voy a hablar de Dalas Review. Bueno, quiero hacer en el canal de vez en cuando hablar de algún youtuber, que me gusta, lo que no me gusta. Tengo pensado otro que es muy cachondo y que me encanta, que tiene además un trozo de mi patria. Bueno, había pensado volver a grabar el vídeo de Dalas porque a lo mejor lo veía un poquito pedante. Lo que pasa que luego, pensando que me ha salido del corazón con mucho cariño, y lo voy a dejar tal y como está, lo vamos a montar lo mejor posible. Espero Dalas que no te importe haya puesto tus imágenes, lo he hecho con todo mi amor. Ah, el otro día me diste un corazón, ¿vale? Muy agradecido, te pilla así rápido. Y bueno, te deseo todo lo mejor, espero que te guste el vídeo. Lo he hecho con toda mi sinceridad y bueno, más de, digo en el vídeo que más de 50 vídeos, más de 80 vídeos he visto, también Dalasito hasta la sopa, operación tuya de nariz y todo. Lo he visto, lo he visto entero, así este, el fin de semana tranquilo. En muchos momentos de soledad, muchos momentos de pensamientos, pues siempre he visto tus vídeos y me pareces un tío súper inteligente. Mola mucho ver todo tu cambio de madurez también, los primeros vídeos de hace 4 o 5 años. De ahora, como has cambiado también, eres el mismo, pero por supuesto, pues has madurado, han pasado algunos años, ¿no? Pero está siempre muy entretenido, con mucho coco y sobre todo con un montaje excepcional, como siempre. Y también los antiguos molaban muchísimo. Bueno, con tu toque, con tu personalidad y sobre todo que al final, aunque siempre, cuando nos hacemos más mayores, tendemos a moderar. Pero estás siempre, eres fantástico, me quedas súper bien y nada, espero que te guste el vídeo. Así que, dentro vídeo. Sí, hola, hola, aquí estamos, bienvenidos al canal. Hola, hola, hola. Quiero hablar de un youtuber bastante famoso, que tiene más de 9 millones de suscriptores, tiene 2 o 3 canales, que ha tenido un montón de controversia, un montón de polémicas, que ha sido denunciado de cosas terribles, de todo lo peor ha habido y por haber, incluso de maltrato animal también. Y bueno, he visto muchísimos vídeos para poder opinar sobre este youtuber, que ahora os diré el nombre. Bueno, si habéis visto la miniatura ya se podrá ver de quién hablo, pero vamos a hacer un poquito más en mis serios. Ojalá veas este vídeo, te he mandado algún privado en Instagram, tendrás un montón y será complicado que lo veas. No sé si me conoces, ya sabes que soy Borja Gaponis del programa, es tema de las pulgas más pasado de fecha, que Jesucristo cuando cogió las banchuflas. Y bueno, otra cosita más. Por ahora me encanta YouTube, me gustaría crecer en YouTube, hablando de todo lo que me pasa por la cabeza, y por supuesto también hacer casos, ya sabéis que todo el mundo que quiera salir de YouTube en mi canal, con su perro, pues puede www.esborjagapoli.com, me llama, y yo por el Facebook, por el Instagram, conmigo es muy fácil contactar, me metís en la web, me llamáis por teléfono, y a lo mejor lo mojo yo directamente. Bueno, de este youtuber que quiero hablar, para mí es un crack, es un crack, y aparte ha dado un cambio radical, ves vídeos de hace cuatro años, y mola un montón como los monta, su desparpajo, súper culto, súper natural, que la suda un poco todo, la verdad, tiene muchísimo ojo, todos los movimientos que tiene de la... ¿Qué quiere? ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién? A ver, ¿de Marlos o de Argos? Mira, se parece un poquito a tu Argos, pero el marrón, el marrón. Bueno, ya, si un día podemos hablar, ya me contarás las cositas y a ver si te puedo echar una mano en esto. Sí, ya me enteré de lo del veterinario, que le pudo cambiar el microchip, también lo he visto, he visto más de 50 vídeos tuyos, también de tu chica, también con tu hermana, que es una crack, y me encanta veros en la familia, cómo os queréis, cómo os respetáis, de verdad que sois la leche, ¿no? ¿Quién es este youtuber? ¡Fugaz! ¿Quién es este youtuber? Aquí está mi hermano, los Dalton. Pues este youtuber es nada más, nada menos que Dalas Review. ¡Amiguitos míos! Mola, mola mucho, mola mucho. Aparte, bueno, he visto toda tu polémica con droga, con unos, con otros, madre de mi vida. Pero ahí sigues fuerte luchando, he visto muchos vídeos que no tienes comentarios, te han quitado la caja de comentarios, ya, aparte vi el vídeo donde explicabas por qué. Muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, pues, viendo a tantísimos youtubers, a Dalas, al final, con todo lo que ha sufrido, me identifico con él, porque he visto también vídeos de... La he psicoanalizado mucho, y hay algún vídeo que... ¡Eh! Que me recuerda mucho a mi ex, yo tuve una ex sociópata, que sí, es de la sociópata, por no llamarla psicopata, 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 eh, con cuidadito, a ver qué pasa aquí, con toda esta denuncia loca. Y bueno, como está el tema ahora mismo, pues, es preocupante. He visto también lo del juicio, quedaste absuelto, por algo será, evidentemente. Y bueno, hay mucha envidia para mí, como eras tan especial, porque cuando ves tus principios, ¿no?, eras tan especial, que has causado mucha envidia a muchísimos otros youtubers, es verdad, porque la verdad que tienes una grandísima personalidad, y me recuerdas a mí en muchísimos aspectos, en verdad, en muchísimos aspectos. Y bueno, la verdad que me haces reír, me enseñas un montón de cosas, me pareces un tío fantástico, me encantaría algún día poder colaborar contigo y hablar de perro, hablar de lo que está pasando con el metrote animal, hablar de la ley que hay de protección animal, que al final es, no sé, absurdo. Dicen mucho, pero luego ya te contaré mi vida, te contaré la polémica que he tenido yo también con Malaspulga, de estas gentes que no renuevan, porque para ellos gastar dinero en un programa nuevo, ya que se forran con el Malaspulga, porque hay publicidad, para qué, ¿no?, es su política, ¿no?, para qué voy a gastar más dinero, chico, en este programa ya grabado con Betacab, con una pérdida detrás, un cable de dos metros y medio, parecía aquel coche, el coche tenía yo cuando era pequeño, iba al coche con un cable, con el mando aquel, con un volante. Y mira, mira, me pongo, ¿ves?, sube la frecuencia y suben ellos también. Venga, vamos. Bueno, que me pareces un tío fantástico, Dalas, que has luchado muchísimo, que he seguido en estos meses tu trayectoria, que estoy contigo, he visto un montón de gente que se ha aprovechado de toda esta polémica para hablar un montón de ti, de mi área y de la otra, del otro, el de la moto y, bueno, han sacado todos sus buenos cuartos, su buena tajada y, nada, que desde aquí todo mi apoyo. Yo estuve también con una tipa muy chunga y estoy contigo y cuando vi un vídeo de tu ex medio llorando, lágrimas de cocodrilo y ya sabes que son grandes actores. Entonces, nada, aquí tienes de corazón Dalas, Dani, que creo que te llamas, ¿no, Daniel? Dalas, ¿eh?, Dalas Review y Dalas Sin Pintos también. Y, nada, oye, que un beso muy grande, que ojalá algún día nos podamos conocer. Me pareces un tío fantástico, súper culto, que te informas, que hablas de las cosas con propiedad. Hay alguna cosa que no estoy, no de acuerdo, sino que me gustaría debatir. Si algún día hablamos ya te diré, ya te lo diré. Pero, vamos, que me pareces un tío súper sencillo, humilde, que te lo has currado y tu sueño ha sido ser youtuber. Y veo un cambio súper radical en los primeros vídeos y, entre comillas, radical, como tú dices, entre comillas, ¿no? ¡Nené, qué pasa! Mola mucho tu cambio, aunque sigue siendo el mismo, la misma esencia de Dalas. Pero sí estás más cauto, ya no haces tantas cositas, tanta historia, aunque lo haces con tu punto también, hay que progresar siempre, no se puede quedar uno siempre lo mismo un poco, pero perfecto, como si lo haces, como si no lo haces. Encantadísimo, te deseo lo mejor, cualquier cosita con tu perrito me llamas, yo te enseño lo que tú quieras, hablamos de perro, de la vida, de los psicópatas, de los sociópatas y de estos narcisistas de mierda que están invadiendo esta solidaridad. Bueno, Dalas, un beso muy grande, mucha suerte y nos vemos pronto, cuando tú quieras. Si queréis contactar conmigo, ya sabéis, muy fácil, www.volcaboney.com y eres tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones, nos vemos. Adiós. ¡Hasta mañana! Aquí está, ¿eh? Se parece al perro de Dalas Review. Hola, amiguitos, hoy os traigo a un amiguito muy, muy, muy especial. Si te digo que me llamo Argos, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? El verdadero y el más común abandonador es el que coge y lo regala a alguien con campos y luego oye la historia de que se ha escapado el perro, que se ha muerto y le da igual, porque él piensa que ha hecho a lo mejor haciendo eso. Esa es la verdadera imagen y la verdadera imagen de las protectoras es esta. No es que sea un sitio paraíso, los perros están contentos, no son agresivos, no están... Bueno, algunos lógicamente quedan mal, después se recuperan. Pero no es el sitio donde debas abandonar a tu perro y un perro es una responsabilidad grande. Estoy muy distanciado de esta sociedad. Estoy sosteniendo a el nuevo dios del planeta Tierra en mis brazos, de forma cuidadosa, porque no quiero que luego esto lo recuerde mal. ¿Verdad que no, mi amo y señor LOL? Lo veremos en el próximo vídeo. Vamos. Y como siempre, hasta mañana. Y como siempre, hasta mañana. Y como siempre, hasta mañana. Hola. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!